Camila Parker acusa a este miembro real por la enfermedad del rey Carlos No es un secreto para nadie que toda la familia real británica, especialmente Camila Parker, se encuentran preocupados por el diagnóstico que padece el rey Carlos. En este sentido, el tabloide estadounidense de National Enquirer ha revelado el tipo de cáncer que enfrenta el mandatario y se confirma que el monarca, de 75 años, está luchando contra el cáncer de páncreas, una enfermedad que requiere atención y tratamiento especializado. La información se dio a conocer cuando un cortesano discutió la reacción de la reina Camila ante el regreso inesperado del príncipe Jerry y al Reino Unido para visitar a su padre después del diagnóstico de cáncer. Se afirma que la reina consorte estaba molesta con Jerry por utilizar la enfermedad de su esposo como una estrategia de relaciones públicas. De acuerdo a lo aportado por la fuente del palacio, señaló que la monarca atribuye el cáncer de páncreas de su esposo a la situación creada por Jerry y Meghan Markle, quienes decidieron abandonar sus deberes reales y alejar a sus hijos de la familia real. Esta situación habría generado humillación, estrés y caos para el rey Carlos. Aunque la casa real suele mantener en privado los temas de salud de sus miembros, en el caso del soberano se optó por hacerlo público desde el principio. El esposo de la monarca deseaba concienciar sobre la importancia de los chequeos médicos, especialmente en problemas como el cáncer de próstata, que fue el primer diagnóstico que enfrentó. Esta revelación no sólo ha arrojado luz sobre la salud del rey Carlos, sino que también ha desencadenado una polémica dentro de la familia real británica, aumentando aún más las tensiones entre Camila y el duque de Sussex, sumando así los desafíos que enfrenta el monarca en este difícil momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!